El diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Popular de la provincia de Alicante, Fernando Pastor, ha presentado una denuncia contra el alcalde de Alcoy, Toni Francés, por saltarse el confinamiento perimetral de su propio municipio. Un alcalde tampoco puede incumplir la misma y hacer una infracción administrativa, que no es ni más ni menos lo que ha hecho incumplir el decreto de confinamiento o el decreto de tancamiento perimetral de la ciudad de Alcoy. Y ese, y no otro, porque el alcalde está igual de obligado que la resta de Alcoyans, ese es el motivo porque el Partido Popular ha presentado una denuncia en el órgano autonómico que es que tiene la responsabilidad de decidir sobre la acción que ha cometido el alcalde de Alcoy. Desde el PP provincial no entienden que un alcalde, que debería ser quien da ejemplos, se salte las restricciones de la Generalitat, por las que se están multando a otras personas. Es una ciudad en la que han muerto más de 100 personas por COVID en las residencias de mayores. Es una ciudad en la que está liderando los datos de contagi a nivel nacional. Es de 3.000 personas por cada 100.000 habitantes contagiadas. Y en una ciudad en la que están demandando muchísimos esfuerzos y sacrificios a los empresarios, a los comerciantes, a los hosteles, a todos los alcoyans en general, el alcalde no puede ser una caseta de campo desde el punto de vista político y desde el punto de vista del cumplimiento de la norma. Pastora ha registrado la denuncia administrativa ante la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias, que es el órgano autonómico competente para aplicar las sanciones previstas.